Luego de haber obtenido este, y de retener el título de la categoría ligeros de la Federación Internacional de Boxeo, ¿cómo estás viviendo? Posterior, donde ya me imagino se disfruta un poco más todo esto, ¿no? Primero, bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien. Sí, la verdad que ahora, como que uno siente, en mi caso, que me saqué una mochila de 90 kilos de encima, y creo que, bueno, esta pelea para mí era clave, la necesitaba, y bueno, gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Uno tuvo la posibilidad de observar a tu rival, Natalia Aguirre, en los dos enfrentamientos anteriores, donde ella te había ganado, también peleó de la misma forma, porque tiene una manera muy particular de moverse dentro del ring, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ella, si vos me decís que hay 10 chicas y de las cuales hay 2 o 3, no las hay. Como vos decís, tiene una forma muy particular y muy propia de boxeo, que bueno, creo que a más de una le va a traer dificultades, porque si me decís que es zurda, bueno, es zurda o es derecha, no es ninguna de las dos cosas, porque es las dos también, así que, no, creo que cada uno tiene su estilo y me parece bárbaro que no lo haya cambiado, porque yo tampoco cambié nada, absolutamente, solamente estuve bien físicamente y de salud, porque mis últimas dos peleas, bueno, ustedes capaz no lo saben, pero yo tengo una hernia grande en la columna, lo cual me dificulta muchísimo dolor y me tengo que vivir y filtrando, entonces eso por ahí me trae problemas a la hora de entrenar, como podría entrenar 100 puntos, no lo puedo hacer a veces, y la verdad que en esta pelea, gracias a Dios, salió todo redondo y salió todo bien, porque no me molestó para nada la espalda y bueno, salió bien las cosas, ¿no? Yo pienso que de acá para adelante, bueno, ahora estará en manos de mi promotor, ¿no?, Oswaldo Rivero, que es una persona a la cual trabaja todo el tiempo y estoy segura que me va a buscar una muy buena pelea de vuelta y esperemos que antes de fin de año esté defendiendo el título de vuelta, ¿no? Bueno, la verdad que te quiero agradecer mucho que reconozcas el gran sacrificio que hacemos todas, ¿no?, porque todas luchamos por crecer y que realmente que a la gente le guste también nuestra boxeo, ¿no?, que solamente le guste el de los hombres, que es muy lindo, ¿no?, de por ser, es natural de los hombres, a nosotras nos dificulta mucho más a la hora, por ahí, de entrenar y entrar en cada televisor, en cada casa, ¿no?, pero yo pienso que, gracias a Dios como se están dando las cosas, la mujer últimamente en estos años dio un paso bastante grande y creo que lo va a seguir agrandando, ¿no? Así es. Leona, ¿cómo palpitás y cómo observás este próximo fin de semana, donde creo que gran parte de la Argentina se puede llegar a paralizar y donde también la familia, los amigos se reúnen para ver este tipo de espectáculo deportivo, la pelea en Las Vegas entre Mayweather y el Chino Maidana, nuestro compatriota y también Santa Fecina? Sí, la verdad que no, como vos decís, yo creo que se para todo. Mirá que nosotros en Rosario, la verdad que cuando peleé el Chino Maidana estaba todo parado, era impresionante, hasta nosotros mismos cerramos antes el negocio y nos fuimos a ver la pelea, porque sí, la verdad que mucha emoción te transmite, es un sentimiento muy grande cada vez que pelea un argentino fuera que pelea. Entonces, la verdad, te soy sincera, creo que va a ser una muy buena pelea. Ojalá, mirá, lo deseo con toda el alma, que le rompa la cara al negro. Sincera Victoria, pero digamos, desde lo técnico, ¿es muy difícil o es imposible vencerlo a Mayweather? Y la verdad que tengo que ser sincero, sí. Para mí, yo pienso que es una persona muy complicada y como hablábamos recién, ¿no? Son estilos muy particulares y muy absolutos, no sé cómo decirte. No, no están los libros del boxeo lo que hace Mayweather. Entonces, a la hora de por ahí plantear una pelea o algo, no la podés plantear porque tiene que ser round tras round, porque cambia todo el tiempo, ¿no? Bueno, por nada tiene la edad que tiene y tiene los títulos que tiene, ¿no? Victoria, ¿por qué cada vez son más las mujeres que se animan a practicar esta disciplina? Uno lo ha comentado con vos anteriormente por, bueno, el ejercicio físico, que es muy importante para la silueta de la mujer, pero cada vez vemos una gran cantidad de boxeadoras, especialmente también aquí en la región del departamento San Lorenzo. ¿Y por qué, bueno, tantas campeonas también tenemos a nivel profesional, no? Yo creo que es las chicas, ¿viste? La mayoría. Yo en mi caso no, porque yo cuando entré al gimnasio que tenía, iba a cumplir 21 años, fui con la idea directamente de pelear. Yo le digo al papá, papi, yo voy a ser campeona del mundo. No había ni empezado yo, no tenía ni idea cómo se tiraba una mano, nada. Y mi papá se me reía, me dice, bueno, bueno, pero aunque vos, dice, cuando hablas siempre, cuando te propone algo, lo lográs. Y bueno, empecé ya con la idea fija de una meta, ¿no? Pero la mayoría de las chicas por ahí que empiezan van con la idea como vos decide cuidarse porque se sienten saludables, se sienten bien, y también como defensa personal hoy en día, porque hoy las cosas están muy feas, ¿no? Que no recomiendo igual que se use para nada eso en la calle, ¿no? Pero creo que van con esa idea y después, como ven, la mujer es muy competitiva. No es como el hombre por ahí. La mujer, cada pelea que sube, quiere arrancarle la cabeza a la otra, quiere ganar. Y el hombre, por más que pierda o empata, se conforma. Entonces creo que por eso hoy en día las mujeres cuando van, van con una idea y realmente después, en el momento, al mes o a los dos meses, dicen, quiero pelear. Entonces es por la manera de competir, pienso yo, ¿no? Así es. Y hablaste, ¿no?, de la perseverancia, que uno, o en este caso vos en lo personal, te has puesto un objetivo de ser campeona, lo has logrado. ¿Tu próximo objetivo es pelear en el ámbito internacional, digamos, fuera de tu país? Sí. Sí, la verdad que a mí, yo creo que la pelea de la cobrita para mi carrera era clave más que nada, pero como yo lo dije en varias notas, por lo personal. Porque realmente no es por desmerecer ni a ella ni a ninguna de mis rivales, porque creo que hasta ahora, gracias a mi promotor, me ha dado excelentes rivales. Las argentinas son durísimas. Y hasta ahora no me ha tocado una que yo diga, bueno, a esta más o menos le gano. No, 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 no. A la hora de subir ahí arriba, ¿viste? Todas pegan y pegan fuertísimo. Así que yo creo que mi entrenador ahora debe estar más conforme, ¿no?, con la última pelea que hice, porque yo sabía muy bien que a esta chica yo le podía ganar, que no era nada de otro mundo ni tampoco nada para no superarse uno, ¿no? Pero justamente las últimas dos veces estuve muy mal realmente. Y entonces eso me afectó muchísimo porque yo digo, bueno, si no le gano a una Argentina acá en la Argentina, no puedo estar lista para ir a México, a Estados Unidos o a donde sea, ¿entendés? Sí, sí. Porque las rivales de afuera, a la hora nosotras de ir afuera, tenemos que estar preparadas no bien, excelente, porque hay otro nivel de boxeo afuera. Y lamentablemente a veces no estamos listas y se comete el error de ir y bueno, pasa lo que pasa. La verdad que sí, para mí encantada. A mí me encanta San Lorenzo, tengo que decirlo, porque he ido varias veces, pero he ido de visita. Claro. Es muy linda, la gente muy cálida. Y lo que más me gusta es que pase en la calle y toda la gente deja las bicis todavía afuera. La verdad que eso me admiro y me encanta. Me encanta. Leona, las dos últimas. ¿Qué significa que nuevamente tenga auge importante el boxeo a través de tu persona? Porque uno cuando observa las peleas allí en Esportivo América, bueno, hay un lleno total y esto lo estás produciendo vos. Y la verdad, te estoy sincera, cada vez que me nombran, se me pone la piel de gallina, porque yo después de la pelea, cuando termino esta pelea, bueno, me saqué foto con la gente, que la verdad que para mí eso no tiene precio. Y después cada vez que termino la pelea, al ver tanta gente, vos sabés que en el momento que subo no tengo vergüenza, nada. Y cuando termino la pelea, cuando me pongo a pensar, toda la gente que fue, cómo me abrazan, me dan besos, sin conocerme personalmente. A mí me han visto en la tele, me han visto de pasar. Me largo a llorar cada vez que yo termino las peleas. Esto lo cuento, no lo sabe nadie. Cada vez que termino me voy al camarín, le digo a mi equipo que me deje un ratito sola, y yo ahora un buen rato me descargo, pero de felicidad. Y después salgo como nueva de vuelta, ¿viste? No, porque es algo que me llega al corazón. La gente, lo que te transmite la gente, después de tantas veces uno agarrarse a piñas en el gimnasio, sufrir dolores, estar muy cansado, y a veces estás enfermo y tenés que entrenar igual, porque no te dan los tiempos. Y después cuando ves a la gente decir, vale la pena, y vale la pena volver a sufrirlo. Y la última de mi parte, no un consejo, pero sí unas palabras de aliento para muchas chicas de aquí de la región, como decía Pablo, en San Lorenzo, en Puerto San Martín, en Timbúes, en Capitán Bermúdez, en Frayos Beltrán, muchas jóvenes que obviamente también tienen el objetivo como vos de llegar a ser profesional, y también, bueno, en un futuro, ¿por qué no vivir de esto? La verdad que yo les digo a todas las chicas que se animen, que prueben, que les va a encantar, y si no, realmente no van por pelear, porque hay muchas chicas que por ahí no, realmente no se les pasa por la cabeza que les toquen la cara. Yo tengo un montón de chicas que van al gimnasio donde estoy yo, las chicas son divinas, y a mí esta me da lástima decirle, no, no tengan chene, vos se déjate a modelar, le digo yo. Realmente van para cuidarse, y la pasan muy bien. Es una descarga mental, es una ayuda para la salud físicamente, y la verdad que aprenden muchísimo, y se van a rodear con mucha gente, porque no solamente ahora van a entrenarlos de niveles de bajo, más abajo, porque siempre fue de mucha humildad el boxeo. Hoy en día, en el gimnasio donde estoy yo, por ejemplo, van médicos, van abogados, estás rodeado con un montón de gente, porque realmente lo toma como una enseñanza, y porque los hace sentir muy bien. Sí, la verdad que eso es lo que a la mujer la hace crecer, hasta los mismos hombres boxeadores, yo he peleado a veces de semifondo de chicos acá en Rosario, cuando era todavía mater, y bueno, hoy en día también profesional, pero la verdad que hasta el mismo aliento de los chicos boxeadores, y el respeto que le tienen a la boxeadora, eso es, viste, para la mujer, por ahí todavía no caemos, porque nos parece raro, pero es una aceptación muy buena entre compañeros. No, por favor, les agradezco, pero enormemente que me tengan en cuenta, para mí esto, yo de estas cosas no me olvido nunca, viste, la verdad que para mí encantada, cuando ustedes me llamen y me digan, yo voy, no tengo ningún problema, así que cuando hagan un festival de boxeo me llaman nomás, y si está en mi alcance voy, yo no tengo ningún problema, y la verdad que les agradezco muchísimo la buena onda, y realmente saben muchísimo de boxeo chicos, así que los felicito, y muchos besos a toda la gente de San Lorenzo, que las quiero mucho, gracias. Muy bien, gracias Leona, y felicitaciones por la obtención del título. Muchas gracias.